ok como pueden ver ahí tengo las tres charolas en la parte de en medio hice con madera una como una zona seca vamos a llamarle asi para las las japonesas las tortugas de orejas rojas y ahí se suben ellas son un poco timidas lo mismo le hice a a las tres lomos pero no se suben en el, ellas prefieren les pongo una rampa y se van al patio y pues del lado derecho lo mismo sucede con con rocky ¿no? que son las lagartos bueno como pueden ver del lado derecho está colgando ya el bote está conectado justamente al filtro principal y lo único que voy a hacer ahorita es conectar este aquí listo eso es todo lo que tendría yo que hacer ok se me cayó la tabla esta tabla la pongo para tratar de hacerles un poco de sombra a las tres lomos que no les gusta mucho que digamos y miren ya lo conecte pero se está tardando en salir de aquel lado ¿por qué? porque lógicamente se está llenando todo el interior del filtro ya lo calé el vacío le caben 16 litros y ahorita que está lleno con los materiales le caben más o menos 10 entonces se está jalando los 10 litros del hábitat y ahorita van a ver cómo va a empezar a caer de aquel lado ya está cayendo del lado de la cubeta ya empezó a caer miren ¿ya vieron? ahora con esto ya no utilizaste un taladro ya no tuviste que hacer ningún hoyo simplemente lo dejas colgando y está oxigenando el agua de tu hábitat entonces con eso tienes completo no nada más un filtro normal sino que ya hiciste un filtro biológico es todo lo que tienen que hacer ¿sale? materiales bueno materiales filtrantes los que ustedes se imaginen pueden ponerle por ejemplo no sé tranquilamente este tesontle es para hacerlo biológico pueden también colocarle ceolita en algunas casas de construcción la venden pueden también piedras, arena es bien importante la arena porque en esa también se retiene un montón un montón de de suciedad y pues la guata nada más que les digo la cubeta es la que tiene guata ya el filtro ya no porque era un relajo limpiarlo entonces es el resumen como pueden tener ustedes su filtro cada charola es de 60 litros tienen cerca de 25 centímetros de alto cada una alberga 60 litros de agua y pues ahí tengo a mis bichos por lo pronto de zona seca pues tienen todo el patio y pues bueno cuando quieren salir les pongo la rampa y lo hacen ¿sale? es todo amigos